Pensé que era un disparate, pero no, chicos, miren, estoy en el shopping y encontré huevos de dinosaurios, o sea, yo pensé que no existían malos dinosaurios, y a falta de uno me compré dos porque no lo puedo creer, o sea, en mi vida tuve un huevo de dinosaurios en la mano, o sea, dejame abrir este, voy con este, chicos, a ver, téngame pasión, ay, qué duro, no, no saben lo pesado que es esto, y mirá, tiene el dibujo de un dinosaurio, bueno, y estas son las herramientas que me trae para escarbar y rescatar al dinosaurio que está adentro, así que voy a empezar, me dejo de hablar, ah, mirá, ya te digo que esto me va a costar 20 años, o sea, miren lo duro que está esto, cómo puede ser, por favor, no, pará, no, que ya me duele el dedo antes de empezar, cómo puede ser, ay, no, 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 pará, pancame esta que te lo pongo acá y sabés lo que hago, lo mojo, lo mojo y voy más rápido, ustedes saben que yo estoy re ansiosa, yo necesito rescatar al dinosaurio urgentemente, miren cómo toma agua, ay, debe estar muerto, deseando saber desde cuándo está ahí adentro este bicho, ay, no te puedo traer, bueno, dale, a ver, ay, no, sigue re duro, ahí está, mirá, ahí viene la pata, ay, la pata, será la pata o el pelo, ay, espera, ay, no te voy a creer las fuerzas que tengo que hacer, no, dos cosas que me pueden, dos cosas que no tengo, paciencia y fuerza, o sea, te lo tengo que abrir con paciencia y fuerza, pero ustedes esperen porque esto pinta estar muy bueno, ay, el trabajo que me está dando, chicos, no, no te puedo creer esto, no, pará, que ya se me está calambrando el músculo, pará, que lo limpio, por acá lo barro, no hay nada, no, no puede ser, este martillo no funciona, no, 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 espera, dame más agua, ay, ay, hay vida, no ves que está vivo, está vivo, fíjate, está vivo, está respirando y tomando el agua, no, por favor, lo tengo que sacar de acá urgente, espera, pará, que me pongo las pilas, pará, ay, Dios mío, y eso que yo voy al gimnasio todos los días y hago pesa, no tengo fuerza, no tengo fuerza, esto ya me está doliendo el brazo, ay, esto es como hacer crofi, ahí viene, ay, ahí viene, espérate que le pongo más agua, ay, pará, que dejó de tomar, no me digas que lo lastimé, no, no me vas a decir que lo lastimé, no, 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 me estoy poniendo nerviosa, entré en calor, chicos, bánquenme un segundo que ya vuelvo, no, no saben, chicos, tuve que relajar el brazo, pará, no, no puedo creer que esto me cueste tanto, no, 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 nunca abrí uno de estos, que ustedes saben que yo abro un montón, pero como este, no, no, no te puedo creer, no, hay algo raro acá, esto para mí va a estar genial, porque miren lo hondo que yo escarbé y no aparece, pero si yo me voy a salir para el otro lado de la mesa, no, cómo puede ser, no, báncame esto un segundo, no se van a ir, miren, mientras tanto cuéntenme de dónde están mirando, así les puedo mandar un saludo personalizado en el próximo video, qué sé yo, no sé, a ver, aguardame, ay, Dios, a ver si así, no, ay, no, no te puedo creer la fuerza que hay que tener para rescatar un dinosaurio, no, esto no es para mí, claro, yo ya estoy vieja, sin lente, no, no puedo más, pará, ay, ay, ahí está, y ahora, ah, no, pero mirá, está incrustadísimo, no, para mí esto está re bueno, no, no, pero para, para, que esto es de plástico, ay, no te voy a creer que el dinosaurio es de plástico, no, no, qué ordinarí es, no, no te puedo creer, pero miren lo que es esto, toda la fuerza que hice, parece una tortuga ninja, no, te puedo, ¿quién dijo que esto es un dinosaurio? ¡Ay, Dios! ¡Adiós!